Yo quiero olvidarte, pero no puedo Nunca más cansarte, pero no puedo Es que tu cariño, lo llevó muy dentro Y con más que intento, olvidar no puedo Nunca había pensado, en quererte tanto Tanto que no puedo, conmigo en el salto Cuando yo te veo, como todo el brazo Siento que mi alma, se hace mil pedazos Yo quiero olvidarte, pero no puedo Nunca más cansarte, pero no puedo Sacarte de mi vida, pero no puedo Olvidar que fuiste mía, pero no puedo Yo quiero olvidarte, pero no puedo Nunca más cansarte, pero no puedo Sacarte de mi vida, pero no puedo Olvidar que fuiste mía, pero no puedo Yo quiero olvidarte, pero no puedo Nunca más cansarte, pero no puedo Es que tu cariño, lo llevó muy dentro Y con más que intento, olvidar no puedo Nunca más cansarte, pero no puedo Nunca había pensado, en quererte tanto Yo quiero olvidarte, pero no puedo Nunca más cansarte, pero no puedo Sacarte de mi vida, pero no puedo Olvidar que fuiste mía, pero no puedo Yo quiero olvidarte, pero no puedo Nunca más cansarte, pero no puedo Sacarte de mi vida, pero no puedo Olvidar que fuiste mía, pero no puedo